Ahora las chicas, mujeres, seguimos, hombres, paramos, seguimos, paramos, seguimos, tomamos, ¿Qué tomamos? Cervecita, sí, maestro Renato Quimera, lo que tengas, con cariño, suétero maestro, vamos bailando, vamos bailando, allá para mi amiga, Lunita con cariño, gracias, todo lo que está la gente en Pichibuela, Sube, 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 sube Pichibuela, sube, sube, sube Pichibuela, sube, sube, sube Pichibuela, San José, señores, vamos a entrar, San José, Vamos a bailar, Pichibuela, oye, Martín, don cariño, a un sistema, aquí está, Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, así, 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 y yo bailo por aquí más soltera, ¿dónde está la soltera? Hey, 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 hey Maldito, maldito, maldito cañillo, porque me dejaron llorar, y yo Maldito, maldito, maldito cañillo, porque me dejaron llorar y yo Más mucho de sufrir, más mucho de sufrir Más mucho de sufrir El marito de él, al ratito Pineda Sube, 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 vertito Sube, 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 vertito Yo sin desconegué todos mis perigos Yo sin desconegué todos mis perigos Yo sin desconegué todos mis perigos ¡Suscríbete al canal! 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 Cállanos, veinte nomás, veinte nomás, veinte nomás Ponete el grupo más alegre Ponete el grupito más alegre Arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres sufrimos! ¡Epa! ¿Dónde están los varones? ¡Varones, varones, varones! ¡Un cifrino! ¿Dónde están los varones, varones, varones? ¡Un cifrino! ¿Dónde están las mujeres? ¡Y dónde están las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Un cifrino! Ya, ya viene, ya viene, ya viene ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a romper a las que dentro! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Chunya papitas! ¡Chunya papitas! ¡Chunya papitas! ¡Chunya papitas! ¿Dónde está mis hermanitas? ¡Lulón! ¡Arriba! ¡Mantitas, Polón! ¡Lulón y suenas! ¡Pintas sal, pintas sal, no! ¡Gracias! 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 ¡Cota,ota,ota,ota,ota! Oye, una visita! ¡A ver, Mami! La presidenta de Ticibuela ¡Va, visita, va, visita! ¡Va, patita, 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 patita! ¿Y si Pallita, señora? ¿Dónde están las hermanitas, señora? ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!